Muchas veces no nos damos cuenta pero estamos rodeados de cosas que vemos a diario pero no sabemos realmente para qué sirven o por qué tienen ciertos accesorios y es por esto que en este video te voy a presentar 5 cosas que no sabías para qué sirven. Si deseas hacer parte de mi canal suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón rojo y luego en la campanita para que te lleguen las alertas de nuevos videos. Número 5. ¿Para qué sirve el agujero de la tapa de los bolígrafos BIC? Todos los días miles de bolígrafos BIC son vendidos en todo el mundo. Son un completo éxito pues si piensas bien en tu casa, en la oficina, donde quiera que vayas siempre hay uno a la mano. Su creador fue Marcel Beach en 1950 quien compró la licencia a los hermanos Biro, inventores del bolígrafo y luego creó el BIC Cristal. Además resolvió algunas fallas implícitas en el diseño de los Biro dando inicio a una producción en masa de muy bajo costo. Él fue el responsable de que al extremo de la mina se dejara un agujero, fundamental para igualar la presión atmosférica dentro y fuera del esfero, evitando por ejemplo que en un avión pudiera llegar a explotar y a derramarse la tinta. Pero BIC también tiene otro agujero enigmático en su haber. En el año 1991 a la pluma también se integró un agujero en la tapa, cuya finalidad no era la de aumentar o mejorar el rendimiento del producto, sino la seguridad de sus usuarios. Las tapas poseen un agujero en la punta en cumplimiento de una norma de seguridad internacional que pretende evitar el riesgo de que los niños y también los adultos desprevenidos que las mastican se lleguen a sofocar con esta en caso de ser ingerida. Así que si te gusta masticar la tapa de tu bolígrafo, puedes hacerlo con tranquilidad. Número 4. ¿Qué utilidad tiene el misterioso agujero de las ventanillas de los aviones? Con los años los viajes en avión son cada vez más frecuentes, esto gracias a la aparición de las líneas de bajo costo, lo que ha hecho que muchos podamos acceder con facilidad a este medio de transporte y poder viajar, a pesar de que en ocasiones la calidad del servicio sea muy mala. Pero independientemente de esto, la seguridad tiene que ser la misma, tanto en los blowcats como en las aerolíneas de primera clase. Bueno, y hablando de seguridad en el avión, seguramente si te has montado en uno y te ha tocado la ventanilla, debes haber notado que esta tiene un agujero pequeñito en la parte inferior y en ese momento te habrás preguntado si sirve para algo. La ventana de un avión se compone de dos láminas y dos marcos para sujetarlas. La lámina exterior es más gruesa y resistente, hay una segunda lámina que deja un espacio que crea una cámara de aire, espacio encargado de regular la presión entre el interior y el exterior, y allí es que entra a funcionar el pequeño agujero que es fundamental para regular dicha presión. Evita la condensación, es decir que los cristales se empañen y en caso de que la ventana exterior se rompiera, disminuye la velocidad de despresurización del interior del avión para poder aterrizar a salvo. Algo realmente increíble, con un detalle que pasa desapercibido para muchos. Número 3. Los agujeros laterales de las All Stars no son puntos de ventilación. Durante décadas, muchos habían pensado que estos agujeros laterales estaban hechos para la ventilación de los pies, o incluso otros solo imaginaron que era parte de la decoración de estos tenis deportivos. Lo que debemos saber en primer lugar es que estas zapatillas como otras, fueron concebidas originalmente para jugar baloncesto, y los agujeros, que son muy similares a los que están en la parte del empeine de otras zapatillas deportivas, sirven para pasar por allí los cordones en caso de que tu pie sea muy delgado, lo que te va a ayudar a sujetar el pie de mejor manera, evitando que el zapato te quede grande. Si has tenido Converse, no olvides mencionarlo. Número 2. ¿Qué es la protuberancia que hay en muchos cables? Esta protuberancia se puede encontrar en el cable de alimentación de algunos portátiles, o en el cable de otros dispositivos electrónicos. Se trata de una especie de bulto en forma de cilindro que sobresale en los extremos de algunos cables que usamos a menudo, y de pronto alguna vez nos habremos preguntado para qué sirve esto. Algunos podrían llegar a pensar que es una cuestión de diseño o de peso extra para mantener el cable en una misma posición, pero realmente la función principal de este artefacto es vital para el funcionamiento correcto del cable. Su nombre es núcleo de ferrita y está compuesto por hierro, magnesio y zinc, y su función principal es la de actuar como filtro de todas las vibraciones y señales que producen los ordenadores para evitar que se produzca alguna interferencia en el equipo y en los equipos que estén cerca. Dicho en otras palabras, este cilindro evita que la corriente alterna pueda pasar a través de ese cable y expandirse al exterior como señal de interferencia, pudiendo incluso dañar otros componentes electrónicos como el disco duro, la placa madre, entre otras. Número 1. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos comido un bombombún, una yogueta, un pirulito o un chupiplum. Lo cierto es que al terminar una de estas chupetas podemos ver este extraño agujero que muchos se preguntan para qué sirve y acá te tengo la respuesta. En 1958, el español Henrik Verbat masificó estos bombones con la creación de la empresa Chupa Chups, al sacar al mercado un caramelo que hacía menos probable que los niños se ensuciaran las manos al comerlos. La razón principal de la existencia de este pequeño agujero en el palo de la chupeta es asegurar que el dulce quede bien sujeto por dentro y por fuera. Al poner el caramelo en el palito, el agujero debe estar hacia arriba, entrando al dulce cuando aún está blando en el hueco, formando una especie de gancho que lo asegura evitando que se caiga fácilmente. Algunos han dicho que el hueco está hecho para proteger a los niños que puedan tragar el palo, pero hasta el momento no se conoce ningún caso que haya ocurrido, pues es físicamente improbable. Así que cuando te comas otro bombo moon, ya sabes para qué es el hueco. Espero que te haya gustado el video y dejes todas tus opiniones en la caja de comentarios. Antes de terminar, quiero invitarte a suscribirte a este canal de YouTube llamado Yo Creo en Dios, un sitio dedicado especialmente para aquellos que quieren acercarse a Dios mediante sus oraciones, evangelios y mucho más. También quiero enviar saludos especiales a los nuevos suscriptores, en especial a Un gran abrazo de bienvenida para todos. Gracias por estar conectados con Noticias de Actualidad Tops y no te pierdas los próximos videos. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete!